Bueno Emi, pasó una fecha más de turismo carretera en Rafaela, contanos principalmente en tu caso cómo viste la carrera, bueno, hasta donde se pudo. Menos de una vuelta. Me pasé en la frenada de la Chicana 2, en realidad no me pasé. Salen peleándose de la Chicana 1, Catalani y Ponce de León. Yo vengo pasándolos, me llevan hasta la parte sucia de la pista y cuando freno ahí el auto empieza a zapatear y termina haciendo un trompo. ¿Los pocos metros que pudiste transitar el auto andaba bien? Sí, en la serie también andaba muy bien, pero bueno, fue un fin de semana con poca suerte. Bueno, mirendo el lado positivo, el auto está entero, pará Posadas. Me cuesta encontrar el lado positivo ahora, pero el auto terminó entero, sí. ¿Y cómo crees que puede caer la marca en un circuito como Posadas, claramente? Yo creo que es mejor que acá, mejor que en este circuito, acá es muy rápido y aerodinámicamente mucho al Falcon no le ayuda. ¿Este fin de semana particularmente el motor, cómo lo viste a través de cada tanda? Anda bien mi motor, viene mejorando, esta carrera fue bastante competitivo, obviamente que todavía no creo que estemos a la altura de los mejores motores de la categoría, pero tampoco desentona, así que hay que seguir trabajando. No es fácil, el turismo de carretera hoy está en un nivel increíble y es difícil todo, es difícil estar a la altura de los mejores ingenieros, de los mejores motoristas, de los mejores pilotos, así que hay que trabajar, esforzarse y tratar de evolucionar. Gracias Emi, lo mejor. Gracias.